Pienso que además de la reunión de la ONU, el Consejo de Seguridad de esta organización tiene que tomar algunas medidas porque se hace necesario que este problema sea debidamente resuelto porque dos naciones que compartimos una misma isla no podemos tener diferencias que no sean salvables. Pienso que esta también es una diferencia salvable. ¿Cuál es el problema? Que en Haití en este momento prácticamente no hay gobierno y por lo tanto debe intervenir la comunidad internacional que está a punto de tomar medidas serias con relación a la nación haitiana. El presidente de la Cámara Baja se sumó a los sectores que apoyan la decisión de mantener cerrada la frontera y dijo que ese órgano legislativo ya aprobó una resolución con el voto de la oposición para que el mandatario continúe endureciendo las medidas contra el desvío ilegal de aguas del masacre.